Música Con el voto favorable de 64 diputados y el rechazo de 26, se aprobó este martes en la Asamblea Nacional de Nicaragua una propuesta de reformas a la Constitución, que son rechazadas por los opositores porque permite la reelección indefinida del Presidente de la República con una mayoría relativa de votos. Para que las reformas a la Constitución tengan vigor, los diputados tendrán que aprobarla en segunda legislatura el próximo año, de acuerdo con las leyes de Nicaragua. Música